Mis estimados amigos, ¿cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Bueno, yo no sé si usted se va a poner o se quiere poner uno de esos, pero yo lo puse ahí para destacar la creatividad de nuestra gente, para destacar la creatividad de la gente que pasa en las redes sociales y que agarre estos temas, pues obviamente para lanzar estos mensajes simpáticos. Bueno, en este caso no es tan simpático, en este caso es un mensaje de verdad. Si usted quiere sentirse uno de ellos, si usted quiere quemarse la piel, póngase uno de esos. Señores, la capital San Salvador continúa inundada de basura. ¿Cómo cambió la capital después de la administración de la ahora presidente de la República Nayib Bukele a la administración de Ernesto Mason? La incapacidad de Ernesto Mason ha quedado demostrada en esta administración y está culpando a esta persona, al candidato de Nuevas Ideas y ministro de Gobernación Mario Durán. Cuando Mario Durán no tiene nada que ver en esto, yo quiero aclararle a ustedes de una vez por todas este tema. Quiero decirle a ustedes de una vez por todas cómo está este tema y cómo se está manipulando por parte de Ernesto Mason. Pero antes, mire, yo quiero mostrarles esas imágenes, imágenes de los trabajadores de la alcaldía municipal que han bloqueado el acceso de los camiones al relleno sanitario de Mides, donde depositan varias alcaldías del país, casi el 90 por ciento de las alcaldías, incluyendo la alcaldía de San Salvador, de la capital. ¿Por qué bloquean el acceso los trabajadores de la alcaldía municipal de San Salvador? Bueno, simple y sencillamente porque hay un problema con el alcalde. Y nada tiene que ver ahí, obviamente, el ministro de Gobernación de nuestro país, que es la persona a la cual está culpando el alcalde. Los camiones no pueden ingresar porque hay un problema con el alcalde y los trabajadores. Vea, le comento, mientras usted ve estas imágenes, desde hace un año a los trabajadores de la alcaldía municipal de San Salvador se les está descontando casa, préstamos, créditos de casas comerciales. Es decir, que todas las deducciones que tienen los trabajadores, pues obviamente no las están cumpliendo. ¿Qué significa esto? Que el alcalde municipal de San Salvador se ha quedado con todas estas retenciones y por eso es el conflicto. Mientras tanto, la capital inundada de basura, vea usted, ahí, estas imágenes son testimonios realmente de la incapacidad del alcalde de San Salvador, que lo que ha hecho es culpar al que va a ser su adversario Mario Durán y al ministro de Trabajo. El alcalde ha sido incapaz de lograr un acuerdo con los trabajadores y poder enviar esta basura al relleno sanitario. Mientras no solamente ese problema legal que tiene con los trabajadores de la alcaldía municipal, esta situación parece incontenible. Aunque Mario Durán, ministro de Gobernación, ha ofrecido sus buenos oficios al alcalde, si es que quiere recibir ayuda para solventar esta crisis, ya que él ha demostrado una enorme incapacidad. Bueno, si se desbocó contra el presidente de la República, Ernesto Mason, para esconder esta incapacidad, lo que ha hecho, tal como le hemos dicho anteriormente, es culpar a funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele, que nada tienen que ver con esto, ¿no? Obviamente, que se desbocó también con el presidente de la República. Escuchemos. El presidente de la República, había que apoyarlo con fondos, había que apoyarlo con acciones, había que apoyarlo con trabajo en conjunto, pero también señalo y critico las cosas que están mal. Y veo con muchísima preocupación, también he defendido al presidente Bukele cuando aquí, ahí en febrero decían que ya estábamos viviendo en una dictadura. Dije, sí, hay malas señales, pero esto no es una dictadura. Ahora sí veo señales muy claras de una dictadura. Cuando todo el aparato del Estado se volca en contra de un adversario político para poder tener o poder aspirar a lograr el control total. Cuando un gobierno, por capricho y por ganas de hostigar a los otros poderes del Estado, no paga los salarios del órgano judicial, no paga los salarios del órgano legislativo. Entonces sí, de un rato para otro, Ernesto Mason ya ve un país distinto. Ernesto Mason ve un país amenazado. ¿Por qué no dice realmente que lo que quiere es esconder y tirar una cortina de humo ante la incapacidad de poder administrar los desechos sólidos de la capital? Ese es el gran problema. Si Ernesto Mason negociara con los trabajadores, si Ernesto Mason le respondiera a los trabajadores, si Ernesto Mason le devolviera a los trabajadores las cuotas que les ha retenido, si las enviara realmente a las instituciones donde tiene que enviarlas para que estos trabajadores no estén en mora, no hubiese este tipo de... Hoy día nos hemos hecho presentes a la Fiscalía General de la República porque hace exactamente siete meses hemos interpuesto un aviso fiscal contra el alcalde Ernesto Mason y después de siete largos meses el Fiscal General de la República no ha procedido cuando hay otro tipo de delitos o posibles delitos que sale de forma inmediata a investigar y se pronuncia con carácter de urgencia. Pero a pesar de los señalamientos y a pesar de las críticas sin fundamento que ha hecho Ernesto Mason contra el ministro de Gobernación de nuestro país, pues obviamente Mario Durán le dijo que puede ayudarle, aunque reconoció que es responsabilidad del alcalde. Hubo una reunión en el Ministerio de Gobernación donde participó obviamente el ministro Mario Durán y el director de la policía, entre otros funcionarios, porque también al director de la policía lo quieren meter preso porque dice que él no habilita el acceso de los camiones al relleno sanitario cuando sabemos obviamente que no es problema de la Policía Nacional Civil, el problema es del alcalde, como reiteramos, que no quiere negociar, que está testarudo, que no quiere reconocer los derechos de los trabajadores, que quiere atropellar los derechos de los trabajadores. Pues en esa reunión Mario Durán habló sobre este tema y cómo cree que se debe resolver. Nosotros hemos visto que él tiene un problema laboral que le ha impedido resolver el tema de la basura, que tiene a sus empleados en una huelga y no ha podido hablar o llegar a acuerdos, a consensos con ellos. No es una excusa, realmente él como alcalde tendría que tener la capacidad de poder resolver los problemas. Ya lo decía con anterioridad, el presidente Nacho Mujeres cuando fue alcalde tenía 14 sindicatos en contra dentro de la alcaldía de San Salvador y jamás se dejó de recoger la basura y jamás se dejó de revisar obras de San Salvador. Todos recordamos el centro histórico, todos recordamos las grandes acciones que hizo el presidente de la República cuando el alcalde... Desde la gran carpa, desde el gran circo, los representantes del partido Arena también han acuerpado al alcalde de San Salvador, como es lógico, ¿no? Son ratas del mismo piñal, pues obviamente van a defender a su alcalde incapaz, pero ellos desde ahí están exigiendo que haya un papel más activo de la Policía Nacional Civil que la Policía Nacional Civil, que el director, dicen ellos, debe ordenar que se abra el relleno sanitario. ¿Sabe cómo se abre el relleno sanitario, alcalde? ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es sentarse con los trabajadores de tu a tu, face to face, y hablar claramente, sin sentirse el superior, sin sentirse usted. Recordemos que el señor director de la Policía Nacional Civil se niega a cumplir esta orden precisamente porque las personas que estaban obstaculizando el libre tránsito y atentando contra la salud del pueblo salvadoreño y fundamentalmente de los capitalinos eran personas vinculadas a los partidos que protegen al presidente de la República. Eran personas vinculadas al gobierno quienes estaban obstaculizando que estos camiones puedan depositar los desechos sólidos del gran... Eso es todo. Todo tiene que ver con diálogo. Aquí no tiene nada que ver la Policía Nacional Civil, no tiene nada que ver Mario Durán, no tiene nada que ver el ministro de Trabajo. ¿Cómo solo deben de resolver ese problema los trabajadores y la alcaldía municipal y no son autónomos? Pues, cuando les conviene son autónomos, cuando no, no. Vamos a tratar de explicar esto. La cosa es sencilla, es decir, el caos lo crea el alcalde de San Salvador al despedir los trabajadores y al retenerles sus cuotas. Tras la creación de este caos, lo que hace obviamente es acusar a su adversario, es decir, crea el problema y después acusa a su adversario de haberlo creado. Cuando sabemos que el problema es alcaldía y trabajadores. Luego, para cubrir su incapacidad, quiere meter incluso al debate al mismo presidente de la República, Nayib Bukele, que tampoco tiene que ver en esto. El presidente Nayib Bukele gobernó por tres años San Salvador y lo hizo muy bien. Obviamente hay una gran diferencia, como ya dije, entre esa administración que sacó adelante, que puso en alto la capital, y esta administración de Ernesto Mason, que lo que ha hecho es hundir la capital salvadoreña. Lo que ha hecho es sumirla en un enorme basurero, como la tiene en este momento. Esa es la persona que quiere reelegirse en San Salvador. Esa es la persona que no deben de reelegir en San Salvador, diría yo. Porque ahí queda claro, en tres años Ernesto Mason no ha hecho nada prácticamente. Lo único que ha hecho, y por lo que va a ser recordado Ernesto Mason, es precisamente por haber despedido a varios de los trabajadores. Es por tener plazas fantasmas al interior de la alcaldía. Es por haber hecho de la alcaldía una fábrica de empleos para meter a sus militantes y sus simpatizantes, para darles empleos a ellos. Eso es todo el logro. Eso es todo el logro que ha hecho Ernesto Mason. Y ahora lo que quiere es culpar a todos de lo que él no ha podido resolver como buen machito.